Hola a todos, bienvenidos a un nuevo autor por un mapa, en este caso es un mapa de ambientación francesa, aunque no existe realmente, este es el título que se llama Domain de Loguet, así que vamos a ver que es lo que propone, parece que no es así especialmente grande en cuanto a áreas, pero vamos a echar un ojo, veis que en la miniatura aparece el castillo que es lo que predomina, y es de estas miniaturas que le aplica un filtro que a mi no me hace especial gracia porque creo que desluce un poco el farming, pero bueno, si nos vamos a lo técnico, lo tenéis para todas las plataformas, dejaré el link en la descripción del vídeo, y tiene un peso de 226 megas, pero necesita de 4 mods, en la descripción pone 3, pero a parecer aparecen 4 necesarios, así que vamos a entrar y ver lo que nos propone, ya sabéis que yo no entro previamente, vamos a hacer ya aquí una cosa antes de que lleguemos a las máquinas, que es el arranque automático, ¿no? Y, ¿sabías que apoyar el canal tiene Premium? Si te suscribes en Twitch o te haces en OMAX aquí en YouTube, podrás participar en el sorteo de dos claves de Steam de la Premium Expansion para Farming Simulator 22, que se realiza el 24 de octubre a través de Discord. ¡Si que entérate Rubio! Aparecemos aquí en el castillo, precisamente, creí que era la tienda, dime que es el vehículo nuestro, sí, efectivamente, tenemos el Maindra, un vehículo que está bastante bien y que yo no tiendo a utilizar mucho, así que este tipo de mapas parece que ayuda un poco, ya veis ahí los ciervos que están flotando, pero deberían de colocarse al acercarnos, ahí está, este es típico del juego, no tiene nada que ver con el mapa. Bueno, aquí veis que ha puesto el autor algún guiño a Jan Sogor, por lo que veo, ¿no? Es el Go Will Pack y Now Available, ya hace unos meses que estaba disponible. Vamos a ver el castillo, quizás, vamos a intentar ver si está, cuán detallado está. Ya os digo que la textura es muy buena, o sea, si tiene la oclusión de Parallax, siempre y cuando la tengáis instalada, ya os digo, desde ya que es compatible y está mejor de lo que yo me imaginaba en la miniatura. Quizás no le ayudo que la miniatura estaba... la miniatura me refiero a las fotos que tiene en el Mod Hub, quizás estaba hecho desde demasiado lejos y no se apreciaba, pero sí, la verdad es que está bastante, bastante bien hecho. Desconozco si ya lo había en otro mapa, pero bueno, estáis viendo que es bastante, bastante chulo y la vista que se tiene desde aquí tampoco, si bien es cierto que está en un área boscosa, igual no es la mejor de las vistas para la altura que tiene, pero bueno, allí se ven los aerogeneradores y bueno, aquí hay una torre, no sé si aquí habrá algún coleccionable, la verdad parece que no, si hubiese... no hubiese puesto por esta zona, así que estará... de haberlos estará más escondido. Yo no he visto porque ya sabéis que los coleccionables no... yo creo que es más interesante que los... que lo veáis y si tenéis interés en ir a por ellos y ya de verlos directamente que los encontréis y no ir a por ellos. Bueno, tampoco veo que tenga mucha más visión desde aquí. Esto... mira, tenemos aquí el vendedor de animales ya directamente y el concesionario al fondo, que a simple vista parece class. Bueno, vamos a tabular para ver los vehículos. Vale, tenemos aquí la granja. Algunos de los edificios que hay aquí son de mods, algunos cobertizos, son de mods de ambientación francesa, aunque ya os digo que no está ubicado en una zona real. Mira, tenemos aquí colmenas ya directamente. Langstroth, vale, son unas colmenas customizadas, la verdad, están bastante chulas, tienen ahí el plastiquito ese por abajo. Son bastante llamativas. Aquí tenemos el depósito de combustible, las herramientas en este cobertizo, que está bastante chulo también. Mira, tenemos aquí hidrolimpiadora ya también. Tenemos rodillos, sembradoras, todo monomarca, ¿no? Ha cogido todo Amazon, tampoco me parece mal, la verdad. Esparcidor de cal. Aquí tenemos el escarificador. Escardador, perdón. Escarificador es lo otro, es airear el césped. Aquí tenemos todo lo de la hierba. Bueno, bastante interesante. Quizás esto se hubiese agradecido que ya que iba a poner el de base, esas máquinas todas, pues debería haber puesto un espacio habilitado para tener cobertizos para todo, ¿no? Quizás se haya quedado un poco escaso por ahí. Me llama la atención lo chulas que están las resoluciones, que son de mods y todo lo que queráis, pero están muy chulas. Vamos a ver esto. Vale, el de las ovejas. Vamos a meter... Mira, tiene capacidad para 80. También me parece bastante. Vamos a meter 4 para ver qué tal queda, pero ya de base ya os digo que me parece muy chulo. Tenemos aquí un espacio para almacenaje, que tiene colisiones evidentemente, por eso sé que sirve para almacenar verídicamente palets y demás ahí. Aquí tenemos la zona para la comida y en general está bastante chulo. No sé si tiene iluminación manual o es automática. Vale, a simple vista parece que es automática la iluminación, porque a mí ahí al menos no me actúa el botón. Vale, aquí es donde spawnean los palets, lo cual me llama la atención, la verdad. Hay que entrar desde allí para gestionar lo que son los palets de lana, pero el recinto está bastante chulo. No sé si esta puerta se abre. Sí, efectivamente, aunque aquí no veo que haya un acceso específico a nada, ¿no? Y aquí sí hay botón de iluminación, pero con los controles habituales al menos no funciona, lo cual es raro. Pero bueno, está muy detallado, me he quedado aquí atascado en la puerta. Ya sabéis que no me gusta mucho entrar dentro de los edificios precisamente por estas cuestiones. Bueno, vamos a ver qué tractores nos ponía, que habíamos visto el state y tenemos también aquí que este es el Action 800. ¿Está sucio? Vamos a ver si tiene... No, está sucio pero no tiene horas. Vamos a ver si el state... Sí, este sí tiene, pero nada. Nimio, 10 minutos. La casa la tenemos aquí en esta esquina. Sí, está sin modificar directamente. Tenemos perro ya directamente, por lo que veo. Vale, y aquí. El armario está por aquí. Aquí tenemos este montículo. ¿Cómo podemos explicar esto? Que queda un poco extraño. Supongo que esto desaparecerá. Será de los objetos que aparecen y desaparecen en función de las estaciones. Tenemos cargadora frontal hardware. Vamos a abrir este garaje a ver si hay algo relevante. Mira, la cosechadora que me la echaba en falta. Cosechadora Nimholla. Buena decisión para no ser repetitivos con la Deutsch. Y el cabezal correspondiente. Y está encima del carro. Cosa que muchos modders ya sabéis que no nos lo ponen. Vale, tenemos aquí el gallinero. Efectivamente. Ahí está. Bueno, es el básico. Tampoco nada llamativo. Remolque de quinta rueda. Configurado como plataforma. Para palets, evidentemente. Aquí tenemos un búnker convencional. Sin bastante buen espacio para que se pueda dar la vuelta por el otro lado. Y tenemos aquí el autocarregador. O sea, está bastante bien. Vamos a tabular ahora por si hay alguna máquina en algún lugar. Nada, está todo ya visto. Vamos a ver la granja desde arriba. Bastante compacta. En general no está mal. Tiene alguna cosa que le quita realismo. Porque tiene un buen muro aquí. Incluso tiene buzón y demás. Por esta parte está bien el cierre. Pero por aquí está abierto completamente. Con lo cual carece de sentido el hecho de que tengamos ese muro por ahí. Vamos a ver qué tenemos en propiedad. Por ver, más que nada. Por ver el terreno. Efectivamente. Tenemos estos dos campos de enfrente, por lo que veo. O sea, ni tan mal. Y esta producción, que es... Sucechis, una factoría. Ostras. Curioso, ¿no? Por mayorito su... 50k. No es nuestra. Ya dudé de si era nuestra. Vale. Bastante diferente, ¿no? Se parece mucho a las modelas, ¿no? Del juego base. Pero en... En fábrica de quesos, tío. Bueno, no está mal. La verdad. No está mal. Tiene la cartelería así un poco chunga. Pero bueno, y aquí está el punto de venta si no lo compramos. Veo que tiene aquí unos depósitos. La ambientación. De lo que se ve por aquí de momento es muy buena. A mí ya me es afín por lo que estáis viendo. Porque son campos pequeños. Desde aquí vemos la granja como queda hundida con respecto a la carretera. Fijaos aquí estos árboles. No sé si los podremos talar. Miren, el perro estaba por aquí. Que se echaban falta antes. Y los árboles estos están chulos, ¿no? Al menos son diferenciales. Vamos a ver el tendido eléctrico este. Que está... Es bastante distinto, ¿eh? Yo no digo que tiene una buena textura. Porque no la tiene. Tiene colisión. Pero es chulo porque no es habitual. Entonces no me parece que quede sentón el hecho de que no estén especialmente detallados por el hecho de que son diferentes. Vale. ¿Qué tenemos aquí en este edificio? Que me llama la atención. ¿Qué es esto? Vale. No es nada, parece, ¿no? Mira. Aquí tenemos un anuncio de la versión móvil. Buena resolución, la verdad. Queda como llamativo. Vale. Aquí parece que no va a haber nada. Es una casa... Bueno, no está mal. O sea, que ponga ahí un edificio que sea simplemente decorativo. No está mal. Vamos a ir a empezar a desgranar el mapa desde arriba. Vamos a ver qué es esto. La biogás. Vamos a ver la biogás. Vale. Biogás con medida. Con dos depósitos. Y un garaje por aquí. Que intuyo que no me dejará abrir. Porque no lo tenemos en propiedad. Pero sí me lo deja abrir. Vale. Es el mismo garaje que tenemos en la granja. Y es el del juego base, evidentemente. Más carteles allí. Hay bastantes. Parece que lo haya hecho Jan Sower en el mapa. Ese aspecto. Otro del Gowell debería haber puesto de todos los DLCs. Ya que los pone. Pues al menos que haya variedad. Vamos a ver desde arriba para ver que es bastante... Bastante pequeño. O sea, tampoco es especialmente grande. Y... Aquí estamos vemos el precio, ¿no? ¿Cómo podemos explicar esto? 10.600. Tirada de precio, la verdad. O sea, sinceramente. Muy buen precio. Increíble, de hecho, que tenga ese precio. Bueno, el mapa estáis viendo que no... Tiene un diseño. La PDA bastante chulo, ¿eh? Porque tiene un borde. Que es una foto real. Como estáis viendo ahí. Y hay mucho más. O sea, nos deja irnos hasta más allá. O sea, es una foto sobre otra. Por lo que veo. Ostras. Impresionante, ¿no? Permite tres aumentos. Pues esto quiere decir que es un mapa pequeño. Estáis viendo. Porque yo creo que este es el tamaño casi de un mapa normal. El exterior. Vale, vamos a ir aquí. Molines Delicies de Logué. Vale, parece estar customizado el nombre. Vale, la cartelaria está customizada. Pero el edificio en sí, no. 60.000. Y es el molino. Vale, aquí tiene la rejilla de descarga. Te descarga. Hay aquí como un área vacía. Que se podría poner aquí un cobertizo. Si te compras esta zona. Vale. Tampoco me dice mucho. Tiene aquí esta torre añadida. Esta torre sí que está añadida. Porque el edificio base no la tiene. Y aquí entiendo que es otro. No me gustan estos puntos de venta. Perdón, estos puntos de descarga que estén ahí en medio de la nada. Pero bueno. Vale, ¿y esto? Ah, mira. Este es lo de los productores locales que había puesto ya en software también. Vale, aquí tenemos los olivos. Xavier Gugy. Están también customizados los nombres. Vamos a ver cuánto cuesta el de... Sabiendo que es el de olivos. 31.000. Vale, tampoco se dispara mucho. Este tiene varias áreas forestales. Yo lo recalcaba el autor. Vamos a bajar aquí a la fábrica de hilo. Que también tiene nombre modificado por lo que veo. Vale. Un poco desproporcionada el tamaño. Para la zona que es. Pero bueno. Son 60.000 también. Todas andan más o menos en el mismo precio. Y bueno. Un edificio sin más. O sea, no está bien ni más. Es un edificio que está aquí bordeado por los... No sé si son olmos. La verdad, si lo sabéis con certeza. Es que aquí no sé si este tipo de árboles... Son olmos. Mira. No, estaba yo confundido. Vale. Bastante, bastante interesante. La verdad. Sinceramente. Las señales de tráfico son arrancables. Entre comillas. Y los hitos estos son sin colisión. Como estáis viendo. Los campos son chulíseos, ¿eh? Las entradas. Fijaros, ¿eh? Muy buenos, ¿eh? Muy buena forma. Son variados. No hay cierres, para lo que os molesten. Estamos aquí al lado de la granja, evidentemente. Pero fijaros que están muy chulas. O sea, la verdad. Vamos a ver desde arriba. Ahora que estamos aquí. Aquí vemos los dos que nos dan de base. Que son estos. O sea, sería este. Y este de aquí. Bastante rectangulares y pequeños. Y después tenemos aquí esta zona ya con olivos, ¿no? Que están puestos en la disposición mala. O sea, esta sí que es una disposición absurda. Porque no es jugable. O sea, lo jugable es hacerlos a lo largo. No hacer tantas filas para maniobrar ahí necesariamente. Así que entérate, rubio. Eso es un punto negativo. Ya que los pones, disponos de la forma correcta. Para quién los va a trabajar. Vale, vamos a ver. La factoría esta de soja. Vale. Anotación. Este modder tiene esta factoría hecha en el mod hub. O sea, la podéis jugar individualmente. Así que no me sorprende verla aquí. Porque yo siempre suelo echar un ojo a ver si han hecho algún mod más. Y esto lo tiene en el mod hub creo que de antes. Desconozco lo que cuesta. 75K. Ya lo estáis viendo ahí. Y evidentemente vamos a pillarlo. Porque como es modificado nos interesa echarle un ojo. Así que vamos aquí a las producciones. Y ya veis que tenemos esas abas de soja. Que habrá que verlo si es un cultivo añadido. O si son las mismas modificadas. Cebada, harina, aceite, girasol y agua. Y produce... Entiendo que son como... Ostras. Es que no sé qué es eso. No sé si son galletas o hamburguesas. Es decir, smoothie de soja y tof. Permite hacer esos productos. Los iconos no es que me llaman especialmente la atención. Pero bueno, el recinto tampoco tiene gran cosa. Está modificada. Es la lechería. Si me preguntáis a mí, se me puede estar confundiendo. Pero yo diría que es la lechería modificada. O sea, la típica que tiene allí el cartón encima. Yo creo que es exactamente la misma, diría yo. La verdad, sinceramente. Vamos aquí a la izquierda. Que esto sí que me llama la atención. La serrería. Ah, esta está en estos dos lagos. Esta aparece en una de las fotos. Me gustaba el emplazamiento. La serrería es la misma. O sea, no tiene ninguna modificación. Pero me llamó la atención el enclave. Fijaros. Es una de las miniaturas. Fijaros los lagos aquí. De hecho... El agua es accesible desde este lado. O sea, se podría captar agua ahí sin problema. Y aquí también. Fijaros como tiene un embarcadero. Tiene por aquí una lancha neumática. Tiene aquí una barca. Y más embarcaciones todo por aquí. Ostras, y veo que se accede por una pista. Esta pista, mira, está aquí al lado. Vale. Bastante chulo. La verdad, o sea, bastante chulo. Esto es borde de mapa. Lo movemos aquí. Es borde de mapa. Nos deja ir, pero se te ve el cartón. O sea, aquí ya no hay... Ya no hay gran cosa. O sea, no es como uno de los mapas que teníamos por el canal. Estaba pensado para ir. Aquí ya no tanto. O sea, te estás yendo fuera de la PDA. O sea, automáticamente ves un borrón. Pero la zona está chula. Solo tiene este acceso para el aserradero o el otro. Lo más cómodo, evidentemente, porque por aquí... Como que no hay camino. Habría que talar. Pero por aquí sería el acceso... Bueno, bastante buen acceso, la verdad. Y tiene cartelería. Vale. Vamos a seguir por aquí. Esto es el pueblo, ¿no? El tuyo. Restaurante. Oh, buenas vistas. Nos hemos quedado encallados, lamentable. ¿Cómo podemos explicar esto? Y claro, como estamos hundidos en el terreno. Pero bueno, el restaurante, mira, está aquí como en el acantilado, típico de California. Y bueno, en general, el pueblo está bastante bien, ¿no? Tiene por aquí coches aparcados, la mítica fuente del farming. Tenemos aquí otro punto. Vamos a teleportarnos a este. A ver si en este caso la panadería nos deja movernos. Sí, la panadería sí, porque está más a nivel. El entorno no está mal. Lo único... Parece que no hay tráfico, ¿no? Por aquí, por el... Por lo que son los alrededores. No, parece no haber tráfico, ¿eh? Vamos a verlo otra vez desde arriba. No, solo ahí en la carretera principal. Entiendo que es para no estorbarnos cuando andemos por esta zona. Mira, aquí tenemos el hotel, que es un punto de venta. Y entiendo que no ha puesto tráfico. Me parece buena decisión, porque claro, se armaría aquí unos atascos de la hostia. Aquí tenemos otro cartel. Cielo anca, mira. Este me gusta más, porque es algo más actual. Todavía no ha salido. 14 de noviembre tener vídeos en el canal. Al respecto. Y... Vale. También tenemos el de Eno y Forraje. O sea que parece que sí que los ha puesto todos. Vale. Vamos a seguir bajando. Estos son los puntos de venta, que es el hotel. Vamos a ver el... Amazén este. Vale. Tipo mercado aquí. Un puesto de... De souvenirs. Vale. Bastante bien. El hotel está bien ubicado también, ¿eh? Bastante chulo, la verdad. Y aquí tenemos un... Una especie de merendero con unas vistas bastante razonables, ¿no? Vale. Vamos a ver estos campos. Mira, aquí tenemos viñedos. Vale. Los viñedos aquí sí están bien dispuestos. Evidentemente. Esto sí es más razonable. Y veo que tiene aquí como una... Como una caseta y demás. Bueno. Y no está... No está mal. Y el río por aquí también. El río... Podéis rellenar agua sin problema porque no tiene escalón. Y fijaros las formas variadas de los campos. Y los tamaños que no son nada desproporcionados. Bastante, bastante bien, la verdad. Aquí al sur tenemos esto. El molino de gran, ¿no? Vamos a ver. Vale. No es el típico mastodón, tío. Se agradece. Y el área también me parece que está bastante detallada. Tiene aquí, mira. Tiene aquí una especie de embarcadero de donde llega el río. Un puente. Y el acceso también está bastante chulo, tío. Esta pista... Es que no está nada mal, tío. La verdad, sinceramente. Muy pueblo. Muy del estilo vivienda, pero... En general, bastante resultó, ¿eh? Sinceramente. No me disgusta, tío. No me disgusta. Y los sonidos custom también por aquí. La entrada. Fijaros, los campos todos están a nivel. No tienen ningún tipo de estorbo. O sea que yo creo que trabajadores no debería de haber grandes problemas. Fijaros allí las vistas que hay del fondo y demás. Muy chulo que queda. Vamos aquí hacia la derecha. Vale. Este es Merison. Es para irse a otro lugar. Es Silo. Vale. Esta aquí será una zona así. Una zona así. Sin mucho que ver tampoco. Parece... Más práctico que otra cosa. Fijaros que tiene el cartel modificado. Centro del neumático, ¿no? Intuyo qué significa eso. Amaury Parcel Logistics. Sí, con una empresa de transportes. Aquí una obra. Joder. Pues muy bien, la verdad. Semáforo. Vale. Tras. Bueno, me gusta, tío. Y aquí una parcela vacía. Que creo que él ponía en el campo 31. Creo que era este mapa. Porque estuve viendo en cuál entrar primero. No sé si... Está por aquí una parcela que sea la 31. Sí, es esta. Esta está pensada para una granja. Ya lo había... Ya lo había dicho él, ¿eh? Además que se nota... Se nota... O sea, sería... Esta, sí. Efectivamente. Tiene aquí un... Sí. Tampoco me parece muy útil, pero bueno. Sí. O sea, básicamente es... Es esta... Esta parte. Bueno. Sin mar. Después de estas viñas, quizás son muy pequeñas, ¿no? Únicamente que sea para poner el mod de cosecha manual. Porque si no, para las máquinas se queda un poco de risa. Es un punto de avidad. La ubicación de las viñas y los olivos son un poco raras. General Warehouse. Son puntos de venta. O sea, tampoco... Vale. Son estos. Mira, son justo los que estábamos viendo. O sea, claro. Es que tampoco tiene mucho más. Están aquí al borde del mapa. El río da una sensación bastante buena. Ya veis que te pones aquí... Los árboles, claro. No son reales. Pero... Bueno. Ni tan mal. Me parece que esté mal, la verdad. Sí, sinceramente. Vale. Aquí tenemos... La zona de spawn. Y... La gasolinera. Vamos a ver la gasolinera. Es el gasolino. No. Lizard Energy. Bueno, la ha modificado. La vez aquí en la piedra. Un poco... Un poco raro. Oh. Fijaros, la tienda está pegada aquí a la gasolinera. Ni me había dado cuenta. Mira, tiene aquí un... Una toma de recarga eléctrica. Y la gasolina. Vale, pues no está mal. Aquí quedaban bien los otros árboles a lo mejor. Más que estos. Pero... Vamos ya directamente a ver la tienda, ¿no? Ya que no la pone aquí. Mira, tenemos la cosechadora Lizard. Esta es la Lizard. Era Clash, pero estaba abajo Lizard, ¿no? Sí. La típica que está en... En varios mapas. Tiene colisión. De hecho, casi me quedo ahí... Enganchado. Vale. Tenemos aquí un empacador. Que queda bastante chulo. Los colores son apagados. Porque son estos objetos decorativos. Mira, hay otro cartel. Grow together. Harvest together. Los lemas de salida del farming. Aquí tenemos este Deutsch. Que sí que está con la nomenclatura. Y tiene colisión. Mira, hay gente dentro de la tienda. Lo que pasa es que esto será raro. Porque estará andando continuamente. De hecho, es que no me deja entrar. Curiosidad. No, no me deja entrar, ¿eh? Vale. La tienda Armand Motors AM y Motorex por ahí. Vale, tampoco me parece mal. No sé si tiene algo detallado por aquí detrás. No, no tiene ninguna cosa curiosa. Aquí tenemos una estación de compra de Cal. A la cual, desde luego, se puede acceder desde aquí. Y aquí tenemos un punto de venta bastante encerrado, ¿no? Hay que entrar por allí o por... Sí, es que para acceder aquí al de la cal hay que dar la vuelta. No me parece mal tampoco que haya que recorrer algunas zonas del mapa. Y tenemos ahí enfrente lo de los animales, ¿no? Que ya hemos visto que parece que no hay animales. Pero vamos a ver si tiene sonidos. La cartelería ya la había visto, yo creo, en algún lugar. Marcheos, bestias. Vale, aquí el punto de venta de pacas. Y aquí el trigger de venta. Y no, no hay animales. Sin más. O sea, está bien que esté modificado. Pero no tiene sonidos ni ningún añadido. La cartelería de aquí, a ver. Sí. Buena, muy buena. Mira, fijaros aquí el entorno. ¿Cómo queda aquí? Está una postal otra vez. Ahí está el castillo al fondo. Y tenemos aquí el puente. Ahí fijaros los juegos de altura, ¿eh? Muy bueno, muy bueno. Puente por aquí. Embarcadero. Estás. Está chulísimo, tío. Fijaros, ¿eh? Maravilla, tío. Muy bueno, tío. El ambiente es de 10, tío. De 10. La verdad, sinceramente. Y lo hemos visto todo. Ahora vamos a ver los precios. A ver qué precios propone. Esto costará una barbaridad. 370.000. Tampoco se dispara muchísimo. Tiendo en cuenta que son zonas forestales. 123.000. 316. El entorno del lago no se puede comprar. El aserradero son 86.000. El entorno este del lago, 110.000, pero es lógico porque tampoco tiene tanta zona aprovechable. 111.000. Y los ponen los campos estos. 22.000. 28.000. 23.000. 99.000. El campo más grande que haya. Puede ser este. 110.000. 121.000. 33.000. 50.000. Esta zona no se puede comprar. 17.000. El pueblo tampoco. Los bordes y todo eso tampoco. Esta zona tampoco. Vale. Mira, estos vienen en dobles. Aquí un pequeño fallo. 73.000. Esto es 18.000. 16.000. 23.000. Y 26.000. Pues ni tan mal. Este bosque también. 114. Este es muy útil porque es una zona bastante chunga de forma. Pero bueno. Y la de arriba 221.000. Bastante chulo. Vamos a ver los cultivos. Perdón. Vale. Cultivos. Yellow soybeans. Efectivamente. Y nada más. O sea, solo tiene ese cultivo añadido y es motivado por el mod. Evidentemente. Después tiene la ventaja de tenerlo de las viñas. Vamos a ver los tipos de suelo que nos da. A ver. Vamos. Notar. Bueno. Tampoco está mal. No es de los más completos, pero bueno. Tampoco está mal. Y producciones. Producciones. Vale. Tiene estos del Grey Production Pack. Que nos da vinagre, por lo que veo ahí. Y vino. Efectivamente. Y después tenemos este otro. Que es el de la pulpa. Y nos da semillas. A raíz de la pulpa, del sobrante, nos da semillas. Cuesta 40.000. Y la producción 200.000. Y tenemos este. La sastrería está modificada también. Que es de la subasta, evidentemente. Se hace con la piel sintética esa o vegana. La tela y te da ropa, zapatos y cinturones. Vale. No está mal. Y este. Vale. ¿Qué diferencia hay? No veo diferencia alguna. Son dos edificios iguales. Eso lo cambia visualmente. Y después tenemos la fábrica de hilo que hay desde el juego. No, no. También es. Es que está afectado por estos productos. Interesante. La verdad. Puede ser más interesante el tema de las viñas. Ojo. Sí que puede ayudar. A darle coherencia al tema este de las viñas. La verdad. O sea, sinceramente. No está mal pensado. Estoy pensando que no está nada mal el sistema ese que propone. Vale. Y yo creo que lo hemos visto todo. En general las tomas se ha visto claramente como los campos son todos. Muchos son rectangulares. Pero hay otros tantos que tienen formas más orgánicas. Algunos de ellos. Tampoco he visto ninguno que sea así una cosa inusable. Y después aquí estáis viendo el juego de altura. Fijaros. Y la decoración muy buena. O sea, en general. Y los accesos son muy buenos. La verdad. O sea, es incuestionable. Está muy chulo. Entonces yo creo que estamos listos para hacer las conclusiones. No sé de dónde podríamos hacer las conclusiones. No sé de dónde podríamos hacer las conclusiones. Es quizás desde aquí. Vamos a irnos directamente aquí. Y desde este entorno. Desde arriba o desde aquí. Aquí subimos. El castillo está bastante bien hecho. No te quedas enganchado en ninguna textura. O sea, son bastante amplias. Lo único que le falla al castillo quizás es que cuando llegas arriba no hay unas vistas que sean sorprendentes. Pero bueno. En cualquier caso, vamos a hacer las conclusiones. Las conclusiones son. El mapa está muy chulo. Visualmente está muy chulo. O sea, no he visto ninguna cosa que me haya volado de la cabeza. Pero en conjunto, la suma de las partes es muy buena. Quizás, como él decía, que también valdría para 3 o 4 personas multiplayer. Valdría, pero bueno. Por el tamaño que tiene tampoco me parece lo más razonable para multiplayer. Los puntos a favor son la ambientación. El tema de que tenga ya viñas puestas. Las producciones por mod derivados. Hace que no se necesite mucha producción para poder sacarle más rentabilidad. Porque son subprocesos añadidos. Y los bordes de mapa ya os estoy viendo ahí que son muy chulos. Y me parece muy buen mapa si queréis jugar un mapa pequeño. Es de los mejores en mapas de campos pequeños. Me parece muy bueno. Después, los puntos donde flaquea. Pues flaquea el vendedor de animales. Ya visteis que no está muy llamativo. Lo digo porque lo tengo aquí delante. Pero después, el tema de la colocación de algunos olivos y viñas. Y el tamaño que tienen. Quizás una cosa es que no se necesite mucho. Porque las vas a procesar más. Pero son demasiado pequeñas. Yo hubiese puesto, fíjate lo que estoy diciendo. Yo hubiese puesto zonas de viñedo. Si ya las das hechas, esas zonas más aprovechables. Porque al final vas a tener que colocarlas tú. Porque son muy pequeñitas. Y pocos puntos débiles más veo. Yo lo estoy enfocando como un mapa estándar. Y me parece muy bueno. Es que después tiene también el cultivo añadido. Con esa producción añadida. Entonces me parece muy bueno. Tiene un montón de zonas forestales. En las cuales podéis aprovechar la expansión de la madera. Entonces, en general, me parece muy recomendable. O sea, si estáis buscando un mapa pequeño. Para echar horas ahí. Porque hay bastantes subproducciones y demás. Y queréis campos no muy grandes. Diferencias de altura. No es el típico que está limitado a dos puntos de venta. Está bastante bien la cosa. De hecho, si queréis, por curiosidad, os enseño aquí. Como hay bastante... No hay un punto de venta. Que es lo que solemos temer de este tipo de mapas. Que son más tochos. Que al final vienen con un único punto de venta o dos. Y te aburres. Aquí hay siempre un par de ellos mínimo. Y me parece muy bueno. Y después ya veis aquí la cantidad de subproductos que nos arrojan. Algunos de ellos con mods, de acuerdo. Pero están ahí. Entonces, yo lo recomiendo. Si no... Si estáis buscando es un mapa pequeño y chulo. Y de rendimiento va muy bien. Porque se nota claramente que va muy bien. No ha rascado ni al principio al entrar. Y después hay cosas como la granja principal. Que tampoco es muy llamativa. Pero el recinto de las ovejas, por ejemplo. Creo que está muy bien hecho. Aunque sea mod, lo repito. Pero está muy bien ambientado allí en la zona. Entonces me parece un muy buen mapa. Como un mapa pequeño y con mixto. O sea que tiene zonas de silvicultura y zonas de agricultura. Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, dadle like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en otro vídeo. Chao a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!